Música Querido vecino Antonio, familiares, autoridades, vecinos y parientes y amigos de Antonio Vamos a dar comienzo al homenaje y entrega del título de hijo predilecto a Antonio Franco Os recuerdo que él ya ha ido predilecto desde el 25 de junio del año 2020 Esto únicamente es el acto formal de entrega, porque él ya venía haciéndonos Sabéis que por diferentes motivos, como diría Cervantes de ninguno de los que no quiero recordar De los motivos por los que no se puede hablar antes, pues hemos tenido que retrasarlo hasta que hemos llegado el momento De que no queda más remedio entregado y el amigo Andrés así lo ha hecho valer En primer lugar, quiero que a mi primo Antonio Ramos espejo con motivo del nombramiento de un predilecto de nada Antonio, no sabes cuánto siento, no podrás estar hoy contigo y acompañarte junto con Carmen, tu mujer y tu hija Tus queridos nietos, Iván y Paula, tus hermanos y tantos familiares y amigos como hoy te acompañan Yo no he podido hablar, ocupaciones propias de un dominico en este tiempo de tu parema me lo impiden Permíteme al menos que a través de esta prevención me haga presentar en el salón de pleno del ayuntamiento Que hoy abre su cuarta de par en par para reconocer tu valía, tus trabajos de investigación y tu inestimable apostación como periodista y escritor Que coincidencia Antonio, hace unos años, en este mismo salón de pleno, se recordó a otro alameño grande, sabiente nuestro, el nombre de Antonio Ramos espejo Por el que tantos, tú como yo, llevamos el nombre de Antonio y tú además, el nombre de su mismo apellido Entonces fue por los muchos años que pasó en Filipinas, en China, era conocido en la familia como el Chino Era hermano de nuestro abuelo, mal pasado Se ha escrito una tesis doctoral sobre su figura y su apostación al mundo del cine, ahora es algo Aquí en tu pueblo, te nombra hijo predirecto por tu larga labor como periodista, director de periódicos, escritor de raza y profesor universitario Permíteme enviarte al menos un fuerte abrazo y mis cariñosas presentaciones Tu primo Antonio Ramos Yo quisiera recordar a los familiares que justo en el último homenaje de entrega del libro de directo de Antonio Ramos Antonio Ramos, Antonio Vizán, el mismo coincidió porque era conocido de amigo y a la salida lo señalé, digo Antonio entorno era el siguiente Quería negarlo, pero era evidente, era evidente que tenía que ser el siguiente y así hay afortunados que hoy lo podamos celebrar Y más le dejo la palabra a Andrea César. Señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal, señor secretario general, querida Carmen, esposa e hija, nietos Iván y Paula, querido José Luis, hermanos y hermanas de Antonio, señor Alcaldesa de Santa Cruz, señor Presidente del Patronato de Estudio Alameño, amigos, paisanos, señoras, señores, queridísimo Antonio. No sé los cientos de veces que he tenido el honor, el gusto o la obligación de hacer uso de la palabra en este solado. Y sobre todo, en sus salones de actos, desde mis primeros premios del certamen literario, allá por el año 1965-66, y luego desde su nueva reconstrucción de 1995, con conferencias, charlas, actividades del Patronato y otras entidades y compromisos alameños. Ahora bien, no solo lo sé, sino que siento en lo mando de mi corazón, que en esta ocasión es una de las más emotivas y de las más sentidas, y mirad que he tenido la suerte casi durante 57 años de haber intervenido una y otra vez en actos y acontecimientos que han sido imborrables. Hoy, aunque le he preparado un texto que quiero que lo conserven y lo tengan en la casa, quiero ser breve porque es lo que se debe de imponer y lo correcto, aunque debemos, al menos, sobre la actuación de la propia cooperación municipal, al decidir este acuerdo de concepción de la titularidad de hijo predilecto, y con ello de la medalla de oro de la ciudad, debe de llevar precisamente el porqué. Periodista, profesor, doctor en Periodismo, licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencia de la Información, Periodismo, por la ondulidad computense de Madrid, comienza su andadura profesional allá por 1967. A lo que yo le agrego que no, que el primer artículo que publicó fue precisamente en esta revista en septiembre de 1966. Después, acá en 67 pasa a ser redactor del periódico Sol de España, y en 1970 decide irse al extranjero, a la libertad periodística, como le decíamos, a Roma. Donde Ardell alterna su estudio de filosofía con el trabajo en la delegación de la agencia EFE. Poco después, asume la corresponsalía de YAC, el periódico madrileño en la capital italiana. En 1972 vuelve agarrada y se incorpora a la redacción de IDEAL. En esta etapa toma conciencia de su compromiso con Andalucía, plasmándolo a través de grandes reportajes y extensas crónicas que profundizan en la problemática sociopolítica y la cultura andaluza, y que a la postre son base de la mayoría de sus libros trascendentales para nuestra comunidad autónoma. Su colaboración con Triunfo permite que su crónica alcance una repercusión nacional. En 1982, junto con un grupo de jóvenes profesionales, pone en marcha el Diario Granada. Tarar un año como subdirector, Antonio se hace cargo de la dirección del periódico, entre 1986 y 1998. Es director del diario Córdoba. Su siguiente etapa en el Correo de Andalucía, que dirige entre 1999 y el año 2000. Desde 1999 también, es profesor de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Ese mismo año, se doctora en la tesis El periodismo en Gerald Brennan, que merece el premio extraordinario de doctorado. Para su salida de prisa, en el 2002, el periodista y editor Juan de Dios Meñado, al frente de la editorial Comunicación y Turismo, le encarga la dirección de la Enciclopedia General de Andalucía. Una obra realmente magna, en la que coordina la labor de periodistas, de científicos, de profesores, de distintas ramas del saber y de escritores de los más importantes de toda la comunidad autónoma y hasta de fuera de ella. También con este mismo editor, Juan de Dios Meñado, es director y coautor de la serie Crónica de un sueño, memoria de la transición democrática de Andalucía, 1973-1983. Desde 2006 es director de la serie, como recordaréis, documental Andalucía es su nombre. Su labor como periodista de investigación presenta tres líneas básicas de estudio. Una, gran parte de su obra está dedicada a Andalucía en su dimensión política, social y humana. En este campo destacan los libros como Andalucía, campo de trabajo y represión, en 1978, pasaporte Andalucía, en 1980, el caso Almería, en 1981, después de Casapieja, en 1984, Andalucía, de Fuente Ovejuna a Marina de Hleda, en 1985, mayoraron los reyes andaluces, en 2002, y la biografía de Carlos Cano, una vida de Copla, en 2004, en colaboración con el periodista Juan José Telles, que la llevan los dos a cabo. En otras ramas de investigadoras, Antonio se centra en la figura de García Lorca a través de cuatro títulos. El 5 a las 5 con Federico en 1986, Federico García Lorca en Córdoba en 1998, García Lorca en Fuente Vaquero en 1998, y García Lorca en Los Dramas del Pueblo, en 1998. Asimismo, Antonio muestra un especial interés en la obra y en la biografía del hispanista Gerard Breno, a Genderica, Ciega, Enganada, que es de 1990, y Crónica de Llanar Breno, en 1999. En el año 2007 aparece, de igual a igual, un rey y un periodista, sobre el papel del rey Alfonso XII y el periodista Luis Seco de Lucena, en Los Terremotos de Andalucía de 1884, y que yo tengo el honor de que me lo dedicas, una vez más, por el afecto que nos gusta. En el año 2010 publica Andaluzas portasmistas a su pesar, una serie de retratos de mujeres que de alguna forma han tenido grande influencia y ciego en Granada, la historia de la menor que tuvo una hija con Gélez Breno. Cada 40 años de profesión, su trayectoria periodística merece el Premio Andalucía de Periodismo y los premios de las Asociaciones de la Prensa de Corva y Granada, a la par que recibe también la medalla de honor de la Asociación de Málaga. En el 2006, la Junta de Andalucía le concede la medalla de Andalucía por tratarse de una de las figuras claves de la renovación del periodismo andaluz y por ser maestro de varias generaciones de periodistas, petición que infectó a prácticamente todos los periodistas de Andalucía por medio de las entonces asociaciones de la prensa de Granada, presidida por Antonio Mora y también de la Asociación de la Prensa de Málaga, pero sobre todo, todos conjuntados por medio de esta coordinación de estas dos asociaciones, por la Federación de Asociaciones de la Prensa de Andalucía. La biografía de Antonio, en esta síntesis, nos pone de manifiesto, indudablemente, lo que es su vida, su obra y lo que le lleva, sin lugar a dudas, a ser merecedor de la más extinción de nuestra ciudad. Sí, Antonio, desde hace años, también desde lejos y a solas, vemos el brillo de los sueños de Alhama clavados entre luces temblorosas. Y como el canto de algunos ruiseñores, río abajo, siguen los suspiros de nuestro amado pueblo, dándole esculta, pero es que, en la actitud, de las divinas alas invisibles, desplegadas de tajo a tajo, no dejan de saludarnos, con la mejor de sus emociones, y la alegría, repito, y la alegría, de los que creemos en la eternidad, de Esperanza, Aniceto, Pepe, Paco Manrique, y la Benjamena Rita, bajando de tiempo en tiempo, de la mismísima gloria donde se encuentra, para encontrarse contigo, y toda tu familia. Vuelvo, en este, un camino especial, a reiterar la pregunta que le hacía, en aquel tiempo que pusimos en marcha, la revista La Comarca, en 1966. ¿Hay quien pueda recoger, los suspiros, en el van de siglo, y tornar, estas zozobras, Antonio, seguimos sin saberlo, y así continuaremos, al menos, tú, yo, y tanto otro, que sentimos esta tierra. Estemos donde estemos, y como estemos, pasarán los años y los tiempos, y seguiremos aquí, mediante, nuestras cartas, y escritos de amor, a esta milísima tierra, que nos vio nacer, y por la que tú, en todo momento y circunstancia, de lo que he sido testigo de excepción, a lo largo de toda mi vida, evidencias siempre, tu orgullo, por pertenecer a ella. Podría recordar muchísimas cosas, pero solo voy a recordar una, y fue, aquel día que comprometimos, al consejero de presidencia, en el que tenía más poder, en la Junta de Andalucía, para que nos convocase, en favor, de que, en concreto, la sed de Granada, permitiese, la emisora de alabanza. Fue toreado aquel, consejero de presidencia, no sé si, me darían la dos orejas y algo más, pero lo cierto, que él, hizo lo que pudo, gracias a la atención que tú, imposiste, en aquella reunión que tuvimos. Y siempre, siempre, evidenciando, tu inicio un programa, y tu deseo, sincero, firme, de que ésta, resuelva sus problemas, y tener el orgullo, de ser una ciudad, que nos dé, precisamente, a todos, lo que deseamos, y es, en concreto, su heraldesa. Muchísimas gracias, y enhorabuena, por recibir, la máxima distinción, que se puede otorgar en una ciudad. Su título de hijo, privilegio, y el de, conlleva, que conlleva, su medalla de oro. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpad, pero, no hace parte de Jacobi, para seguir en la boca. Seguidamente, estamos pasando a la lectura del acuerdo, por parte del secretario del ayuntamiento, del acto del pleno, en el que nombró hoy el proyecto. En la palabra, Carlos Guillermo. El pleno municipal, de la ciudad de Alhama, de Granada, en sesión ordinaria, celebrada con fecha, 25 de junio de 2020, adoptó, en su parte dispositiva, el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la concesión, de título de hijo predilecto, y medalla de oro, de la ciudad de Alhama, de Granada, a favor de don Antonio Ramos, Espejo. Segundo, comunicar el nombramiento, emplazando acto solemne, en la que se procederá, a hacer la entrega del diploma, y medalla de oro, que acredita, el título de hijo predilecto, del municipio. Esta sesión se celebrará, en acto público, en salón de pleno, del decentísimo Ayuntamiento, de Alhama, de Granada, en fecha señalada, y con la mayor solemnidad posible. Tercero, inscribir, en el libro registro, de honores y distinciones, el título concedido, para que quede constancia, de su entrega. Enhorabuena. Gracias. Vamos a proceder a la entrega del distintivo, de hijo predilecto, y medalla de honor de oro, de la ciudad, de Granada y Mar, a la vida del señor Carlos. Gracias. 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 Muchas gracias Antonio, le vamos a dar la palabra a Carmen, le voy a decir unas palabras de nombre de Antonio. Señora Alcabez de Aram, señores miembros de la Corporación Municipal, señalijo predilecto y medalla de oro, señora Alcabez de Santa Cruz, mamá y esposa de Antonio, mi amiga de Iván y Paula, toda mi familia, amigos de mi padre, señoras y señores, palameños, señores de dirigirle a la palabra, quien sabe que no ha obvido ser buscado a la ley de Dios, o además de no ser dominio, no he deseado tener que hablar de su nombre, ni por mí, ni por mi querida madre, ni por mi sí, ni por toda mi familia, por la mayor humildad, pero con todo sentimiento, como siempre se ha distinguido a mí, mi padre, como se ha puesto por las personas que han intervenido, comenzando por los acuerdos de la Corporación en pleno, siguiendo las palabras de un amigo de siempre, de mi padre y toda su familia, y concluyendo con las palabras del señor alcalde y su opinión. Mantener Ramos de Seco ha sido a lo largo de toda su vida una persona especial, además de su padre y esposo maravilloso, un gran amigo y lucre al que justamente se le distingue por la máxima distinción que puede otorgar una ciudad, su título de hijo privilegio y su medalla de oro. Gracias, muchas gracias a todos. De alguna forma, algo de todo esto quedará ahora en su alma, a la paz, a la mejor de todos los corazones. Hoy aquí presento, por todos los que le queremos, comenzando por mi madre, mi nieto Iván y Paula, su yendo José Luis y por mi hijo. Muchas gracias, querida Ramos y queridos familiares y amigos de un gran alameño. Gracias a su inigualable obra, la que ha hecho y hace que su vida sea sumamente fructífera, en favor de los demás. Estando y estará siempre en este mundo, con el nombre del insignia alameño Antonio Ramos Alpejo. Te quiero, papá. Gracias. 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 Gracias.